Hola amigos de Shana, recientemente me he quedado en la oficina sin un mouse para poder trabajar en mi computadora, así que decidí ordenar uno por Amazon Prime. Tardó solamente un día en llegar y vamos a hacer unboxing y primeras impresiones. Lo hemos adquirido por tan solo $299 pesos. Es recargable, inalámbrico y con croma. A un costado derecho incluye una etiqueta que nos dice que es genuino nuestro producto y un código de seguridad que tenemos que rastar para conocerlo. Ya hemos desempacado nuestro mouse y no se espanten si lo primero que ven es un mouse sin un receptor. El receptor se encuentra dentro del empaque. Como vemos, este receptor vía USB es muy muy pequeño, plug and play. Podemos instalarlo en cualquier computadora sin ningún problema, siempre y cuando no perdamos nuestro receptor inalámbrico. Este mouse contiene un croma de 7 tonalidades distintas que van a ir alternando entre sí. Como podemos ver, está bastante bonito, atractivo y se carga vía USB, por lo tanto ya no más baterías, además de ser inalámbrico. La batería tiene una duración de 72 horas de uso y 45 días en modo suspensión. Por lo tanto, una vez que lo recargues, lo podrás utilizar fácilmente en estos tiempos de home office o, ¿por qué no?, para echarnos una partida de LOL en la noche. Este es el switch de encendido. Si nosotros lo queremos con el croma, lo tendremos que colocar aquí. Si lo queremos utilizar sin el croma, lo colocamos aquí. Y aquí mismo es donde lo apagamos. En caso de que se nos llegara a olvidar apagar nuestro mouse, automáticamente entrará en modo suspensión al no detectar ningún movimiento o clic. Estas fueron mis primeras impresiones sobre el mouse de RM200 que acabo de adquirir en Amazon. En la descripción te dejo un link para que tú también puedas adquirirlo. Y no olvides suscribirte a este canal, activar las campanitas, regalar los puñitos arriba y seguirme en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción.